Te la toco de primera Si quieres la agarras Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile El centro de Baca Ruiz Y el brasileño Fernando Luis Beira Ponían 1 a 0 para el equipo que dirige Acaíter Rodríguez Defensa estática la devoraría, atropellaba Mirando justamente la trayectoria de la pelota Fernando Luis Beira para ponerle 1 a 0 Está Luis Beira atropellando Atención con esta pelota larga Fernando Luis Beira Un rechazo de Vareiro Le pega Fernando 43 minutos Con 9 Empató el equipo de Peito Con un pelotazo Vareiro saca media Y ahí está el remate De Fernando Oliveira Que de esta manera le daba el empate Al equipo de General Caballero Sobre el final Con 2 hombres menos Como para celebrar Presiona la marca Rodríguez Viene al centro La pelota arriba Para Patú Está habilitado Lo dejó para Oliveira Tiene gol Tiene gol Tiene gol Tiene gol Tiene gol Tiene gol Gol De General Caballero Fernando Oliveira El número 16 Buen centro de Márquez Bajó bien Patú Fernández Y el brasileño En el arco de Gómez Empuja el balón Vence la resistencia del portero de Independiente Y marca la paridad de nuevo aquí en Campo Grande Ahora Independiente 2 General Caballero 2 Lo hizo Fernando Oliveira Tarelo de Silva Hijo de Caso Una posición en un descanso Dice que el primer momento Lo hubiera hecho el gol Fernando Oliveira Remató de esta manera El lópez del gol Tregando la pelota Tarevalos Huega para Oliveira Bosca va a hacer el fútbol Y de la cancha con tus amigos Lucilitar con todo el gol de este equipo Y puntada Coca-Cola Cuando va Oliveira Oliveira Engancha Oliveira Escapa Oliveira Al centro del medio Nadie por alicia Equipo rojo Rápidamente juega Márquez Para que corra Oliveira La marca de Salinas Oliveira Y el remate Gómez espectacularmente Salva al Independiente Qué buena acción de Oliveira Le dejó atrás a Salinas Se acomodó Y con pierna de derecha Remató fuerte Al cuerpo de Gómez Que extendió el brazo derecho Para salvar la cita Oliveira Juega para www.teleportes.com.pl La página líder Del deporte en Paraguay Cuando va Oliveira Metece Le da la palabra Auto Al 5-0-5 Participa en el sorteo Del otro auto Y un televisor En la espalda A Pablo Vich A Diego Areval Coca-Cola Y el tiempo de juego Tocanesa Apunta Ginterleiner Quiso sorprender Remata al arco Oliveira Desviado y afuera Y estaba Diritano Lo mira Fijamente El asistente Que no levanta La salida Entregando el eférico Ahora en dirección A Canesa Toca más adelante Para Oliveira Ya pasó Peruito De Yala Oliveira Jugó para Cobartito Sergio Fernández Jorge Núñez Es el capitán Enruyeño Aquí está Todo listo En la imagen Fernando Pica muy fuerte Marca Ginterleiner Oliveira Juega para Gamarra Jugador De aquellos Que juegan Más adelante Pero esta vez Como está Oliveira Y como está Patú A retroceder Matarla en el pecho Y dejarla bien Muerta Para poder Retinir Después Le rebotó A Robin Por eso No fue Gol esta jugada Samudio Sacamárquez Oliveira Con él venía Romero Ahí la falta Y se da Tira Oliveira Escucho El primer tiempo La pelota viene Para Fernando Oliveira Ahí está Oliveira Peleando Oliveira Dos que lo marcan Oliveira Puega más adelante A las 15 Arrancarán los partidos Cerro Nacional 3 de Febrero Limpia La pelota Queda para Oliveira Va Fernando Oliveira Tele Deportes Paraguay Con toda la pasión De torneo Apertura en vivo Por un canal Para todo el país Peito Autorizó el árbitro Oliveira Para pegarle Va Oliveira Sacó el disparo Cabral Virubicado Controla Salió bien la jugada Y ese Yocou Pepe Que decía Peito Era justamente Con respecto Al jugador De Rubio Que podía haber impedido Este tiro Por eso fue a colocarse Un jugador General Caballero La marca Al campo Márquez Y el centro La pelota Arriba Oliveira Baja Jugó para Hinterlein Allí avanza De Gargamarra Gamarra Con el balón Jugando para Oliveira Se apoyó Oliveira En Álvarez En Gantromero Insista Révalos Para el empate Sacó de suerda El reboto Oliveira Está delistado Oliveira Enganchote Oliveira Tira Que ha hecho Un mucho mejor Segundo tiempo El equipo De General Caballero Mejor Con respecto A sí mismo A lo que había hecho En el primer tiempo Y también Mejor que Rubio Ñu Que también Ha tenido chances El equipo de Rubio Ñu Pero ha sido Mucho más parejo Y repito Creo que En algunos pasajes Inclusive Mejor General Caballero Por eso ese empate Le hubiera quedado El marcador Del partido Autoriza Antonio Arias Grita el chiquiarse Segundo palo Para Oliveira Va al centro La pelota arriba Pasada Para Oliveira Ganó de cabeza La pelota al medio Nadie por allí A buscar acento A través de Enzo Prono Tango Ared Uno Sol de América Para Yamel Ramos Ramos que jugó Un corto Fernando De Oliveira Recupen el Ramos El rebote Para el brasileño Fernando Oliveira Abre sobre Frente Ariosa Amarilla Sacó largo De zurda Para Fernando Que pelea con Adrián Rubio El rebote Pelea algo Olmedo Recuperó General Caballero Falta contra Fernando Infracción Que comete Eduardo Aranda Tiro libre Para el rojo Levanta Benítez Aquí Baja Miguel Amado Quiere Fernando Lo cabece a Fernando La pelota para Benítez Fue el centro Arriba Fernando Bajó en el área Olmedo Olmedo tiró Silva Tapó Olmedo Gol Rojo Cuerpo Cuerpo La atropelló Sarabia Tiro libre Para General Caballero Innecesaria también La infracción de Sarabia Correcta la sanción De parte de López Envía libertad Tiene Gómez Gómez Metió un centro La pelota Para Fernando Fernando Va a retroceder Fernando Rolón Rolón Para Vera Saco Vera Fernando anticipa Fernando abre por derecha Hay pelota Sí Puede haber pasado eso Qué bueno Había sido el desborde Qué bueno Fue el centro también Fernando Oliveira Tiene Ya le dio a Gamarra Le va a pegar Gamarra Abrió para Fernando Recibe Fernando Sigue Fernando Tocando pasiva con noticias En tu celular Fernando toca Rolón Termina complicándole Arguello Que reacciona bien Que defiende bien Pero Fue justo Hacia el sector En donde estaba Menéndez Que con rápido Miguel Márquez Fernando Oliveira Abre por derecha La pelota Parte en agua Fernando Oliveira Corre Interlo Independiente De Campo Grande Va a ser en Ciudad del Este 17 y 30 Nacional Olimpia Transmitiremos en vivo Por Unicanal 19 y 30 En Luque Guaraní Cerro Porteño Narración de Héctor Agüero Comentarios de Robert Singer La propuesta de Teledeportes Paraguay Cuando se viene Están puestas En los futbolistas Que han ingresado En el segundo tiempo Y que tiene Cuando ganó 1 a 0 En el caso de Libertad Dos partidos De seguido De visitante Y en destinos remotos Edgar Rolón Centro de Rolón Pasado arriba Entró Fernando El golpe de cabeza Del topo Fernando de Libera Recibe Márquez Es metal General Caballero Va rumbo a la cancha ¿Cómo sale General Caballero? 12 Aníbal Arguello En portería La defensa 18 Richard Edgar Gamarra En el medio 10 Diego Canesa 5 Juan Mayer 15 Edgar Rolón Y 11 Fernando Márquez Los delanteros 16 Fernando Oliveira Y 17 Hugo Santa Cruz Los 11 elegidos Por Peito Rodríguez Sobre la cancha Aquí en el defensor Del Chaco Espera Los suplentes En general Caballero Paolo Ortiz Juan Ortigosa Hugo Centurión Gerardo Pasa el ataque Álvarez le dio a Fernando Devolución hacia Álvarez Le ganó a Melgarejo Premio a la convocatoria A la selección De manera totalmente merecida El pase para Fernando Choca Caniza Marcamiers Insiste Fernando Se quedó con la pelota El Brasil Canesa descargó La pelota entregada Para Fernando Ahí está Fernando Por bajo Buena pelota Para Fútbol al 20-30 Personal Nos mueve tu vida Estas características Uno recuerda El sonado caso De Carpellani Por ejemplo Un arreglo Centro de Gamarra Vino al área Al golpe de cabezas de Riveros Para salvar cuestiones Que en ese momento Eran reglamentarias Y se respetaban Muy bien El centro de Fernando Arriba Golpe de cabezas Pero por lo menos Hizo el gesto De que vio la mano Y que todo debía seguir Tocó la pelota Fernando Corre Y acá va a llegar Fernando Oliveira El ejemeral caballero De Ceballosco Extra de febrero Hace rato está en Colombia Sí, excelente Dos, tres temporadas Bueno, no fue De Colombia Acá marcaba El gol de descuento Para su equipo El envidado En el fútbol ¡Suscríbete! 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 Le, 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 lo, 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 lo. Te la toco de primera voz si quieres la agarras, cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Cayo, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena, no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Los cuadros que sigan toda tu vida Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios ¡Gracias!